El nuevo Megane E-Tech poco tiene de Megane. Con una carrocería que tampoco tiene nada que ver con Megane, yo creo que lo único que conserva realmente es el nombre. Por lo demás estamos hablando de un coche completamente diferente, completamente nuevo para los diferentes mercados a los que va dedicado. El plan Renault Ocean empieza a palparse, es 100% eléctrico y marca el camino de la compañía. Es un eléctrico de futuro, estamos hablando de un vehículo que realmente aúna todo lo que hoy los usuarios de vehículos eléctricos quieren. Y si el salto en el exterior es mayúsculo, el cambio en el interior no se queda nada corto. Renault ha puesto toda la carne en el asador con la experiencia digital. Aquí tenemos una pantalla mucho más incorporada, con total conectividad con Google, incluso carga por inducción. Este coche acumula 300 nuevas patentes. Aseguran que es la mejor conectividad del mercado. Este vehículo tiene corazón español. Su reductora sale de la fábrica de Renault en Sevilla. Es un vehículo muy modular, con una capacidad de interior enorme. Para que os hagáis una idea, la plataforma es una plataforma dedicada al vehículo eléctrico que permite tener un vano motor más pequeño. El motor eléctrico es más pequeño y por lo tanto la capacidad que tiene a nivel interno para los diferentes pasajeros es mayor. Eso significa mejora de habitabilidad. 2022 es un año intenso para el grupo. Siete nuevos modelos aterrizarán este año. El siguiente será el Austral, que saldrá de Palencia y que se presentará este martes. Nosotros ahora vamos a ir a la reconquista del segmento C, sin dejar de lado el segmento B, donde estamos muy presentes, pero vamos a ir a la reconquista del segmento C. De hecho, los productos que vienen de Palencia son vehículos del segmento C. y en este sentido estamos trabajando a tope para cambiar todo lo que es el corazón estratégico de la empresa, que no es otra cosa que el producto. Porque eso se traduce en empleo en las factorías. Empezará a circular por nuestras carreteras en abril. Ya hay más de un centenar de pedidos en nuestro país. Grupo Antolín salía con Orran para el desarrollo de sistemas de proyección digital para el interior de los vehículos. Las superficies se transformarán gracias a la iluminación ambiental, que se podrá personalizar y permitirá proyectar vídeos, dibujos o imágenes del exterior. Y esta revolución tecnológica sitúa la lengua como uno de los factores fundamentales para el desarrollo tecnológico y empresarial, como un elemento clave de competencia, además de ser un factor determinante también de inclusión y bienestar social. Así que el tratamiento de la lengua está en el centro de la digitalización y las nuevas tecnologías, y en particular las relativas a la inteligencia artificial. El PERTE consiste en una alianza público-privada para desplegar todos estos proyectos tractores que nos permitan aprovechar plenamente las oportunidades de la nueva economía de la lengua. La TEMA Aluminium recibirá casi 60 millones de euros del Fondo de Apoyo a la Inversión Industrial Productiva del Ministerio de Industria. Permitirá duplicar la producción y poner en marcha un laminador y una línea de corte con formatos poco comunes. La noticia de esta semana es que no hay novedades en la invasión de Ucrania por parte de Rusia, y esto además, como ya les comentaba la semana pasada, era un escenario que el mercado no contemplaba, y por lo tanto ha aumentado mucho los niveles de riesgo que estábamos observando la semana pasada. Insistimos en que cuanto más dure en el tiempo, tanto peores serán los efectos para la economía global y también para los mercados, también para los mercados de acciones. Y en la economía global tenemos que decir que las expectativas de crecimiento van a descender en medio o largo plazo, y que la inflación será más persistente, por una parte, pero además más elevada con respecto al escenario previo. Es cierto que los bancos centrales pueden tener un poco más de condescendencia, pero al final tendrán que hacer su labor, por lo tanto, seguimos estando tanto. El metaverso se ha convertido en el gran protagonista del Mobile World Congress. A pesar de ser la gran feria del móvil, las gafas de realidad aumentada y la tecnología 5G han inundado sus stands. Esta experiencia inmersiva abre posibilidades en todos los sectores, desde la industria 4.0 hasta la educación. Más información www.cLife shine.gov.en durable врем allergy Cuando nos wydáis un balón, Mais que Doo sta también en una aproximación Se ha convertido en un buen forces fall, Podemos tener una baja схемa para datos tostos,